Que la ciudad esté limpia es mérito de todos. Gracias por colaborar. Y cómo no, tomo nota de todo. Sí, también lo tenemos en amarillo. Quick Rent, pídenos lo imposible. Desde 1983, Medina Piel ha evolucionado. Cumplimos 36 años con nuevas secciones, nuevos servicios y nuevas tecnologías. En nuestra tienda física y tienda online. Redescubre Medina Piel. Recuerda que abrimos también domingos y festivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no hablaremos más extensamente de ese partido. Hay ganas. Al menos yo tengo ganas de que llegue ese partido. Hay que quitarse la espinita del encuentro de Valencia en San Mamés. Y quitarse también la espinita del encuentro de Maladidos frente al Celta de Vigo. Ha pasado semana y media, dos. Y evidentemente yo creo que ya es hora de reencontrarnos de nuevo con el fútbol. Y para ello, hoy hablaremos de ese partido, de las novedades. Porque ayer, Gais Cagalitano probó con ciertos jugadores. Se hablaba de que podría volver a la portería ya gorrín. Después del parón. Pero Juanma Velasco, que es un lince, dijo que de ser ese partido, probablemente después del Calderón, del Wanda. Veremos a ver. Juanma no suele equivocarse. Pero en principio, ayer, Garitano a puerta cerrada, prueba con Simón en portería. Y prueba con Beñate Echevarría en el centro del campo. Estas cosas son probaturas. Pero la gente que ves jugar al fútbol... Buenas tardes, Perillas. Simón, ¿cómo estás? Javi Castellanos. La gente que juega al fútbol, y eso es verdad, siempre a través de los entrenamientos hace lecturas para intuir si va a jugar o no. Y este tipo de detalles suelen ser muy significativos, ¿no? Sí, significativo. El tema de Herrerín, yo creo que jugará en jornada intersemanal, por el parón de selecciones, que es lo que venía haciendo. El partido de los españoles. Es lo que publica Juanma Velasco, que en dos partidos seguidos, el domingo y en el Wanda va a jugar Simón, parece ser. Yo no quiero decir que le vea sentido, porque realmente quitar a Zamora para poner al portero suplente, yo creo que no lo ha hecho ningún equipo nunca. Pero bueno, respetable es la decisión de Gaisca, y habrá que apechugar con lo que haya, ¿no? Va bien, ¿no? No, oye. Se nos puede ver en YouTube, ya vamos a decirlo, ¿no? Claro, en YouTube. YouTube. Ponle, ponle. Y otra cosa, también se habla de que puede entrar Córdoba en el once, después del estado de combate, Ibai probablemente no llegue. Se puede ver en YouTube, pero echar un vistazo al YouTube, por si acaso. A ver si se va a ver mal. Yo del tema de Beñat, decir eso, que fue el partido del Getafe, fue el último en que salió titular, ¿no? Si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Con el partido del Getafe. Y aquella vez se comentó que era porque para un equipo como el Getafe igual se buscaba más el balón parado de Beñat que lo que pueda aportar Unai López. Así que, ¿verdad que el Valladolid es un equipo que se cierra bien, que defiende bien y igual busca esas armas, ¿no? Busca Garitano el arma del balón parado, de las faltas laterales, de los córners, con Beñat, aunque bueno, tampoco es verdad que no ha estado del todo acertado, ¿no? En los últimos años, en este aspecto. Bueno, pues vamos a ver lo que sucede, pero lo que está claro es que ayer, en el entrenamiento a puerta cerrada, prueba con Beñat y prueba con Simón. Con más gente, claro. Pero bueno, prueba en definitiva con Beñat. ¿Esto quiere decir que hay rotaciones? ¿Qué quiere decir esto? Que Unai-Simón no gusta, digo Unai-Noi no gusta. Unai-López. Unai-López. Es que mucho es Unai. ¿Qué ha pasado con Unai-López? Cambio de representante. Bueno, lo he visto y publicado. Creo que yo siempre doy las fuentes. Creo que lo he leído en Twitter, que lo ha comentado Monje, no es Navasca y el Correo. Con lo cual, lo que hablábamos días atrás, que quizás no era bueno del todo, que dos centrales jóvenes, uno que tiene que renovar, toca renovar, que tenemos representante... ¿Qué pasa con Unai-López? Atención. ¿Quién ha sido la fuente que ha contado...? Yo he leído que ha sido Monje, en Navasca y el Correo. Bueno. No sé si es Lazcano o Basque, no recuerdo. Es que es una noticia muy importante. Alguno puede pensar, va, qué chorrada, cambiar de representante, ¿no? Sí. Si tienes un jefe de prensa privado y cambias de jefe de prensa privado y cambias a otro. No. Es que es una noticia importante. Porque después de todo lo que hemos hablado aquí en los últimos días, con respecto a Unai Núñez y al representante que gestionaba los intereses de Unai Núñez, que es Félix Tainta. Hablábamos que Félix Tainta, además de llevar a Núñez, también le lleva a Yeray. Fue motivo de debate este lunes. Y hoy conocemos que Unai Núñez deja de trabajar con Félix Tainta. Que es una empresa valenciana. No es de esa manera, sino que la empresa es la que da la luz, ¿no? Sí. La que cuenta en su web que va a trabajar con Unai Núñez. Con lo cual, ahí me parece una notición. A mí me parece importante, pero una noticia que genera un poquito de incertidumbre, ¿no? Porque realmente, ¿qué es lo que puede significar ese cambio? Yo creo que algo le ha molestado a Núñez para decirle a Tainta, no quiero saber nada de ti. Claro, también. Está claro que Tainta es listo. Tainta es listo y lo que hablábamos antes abajo. Sí, puede ser. Tiene un montón de jugadores de la zona, un montón de posibles fichajes de Athletic. Por ejemplo, Berenguer es uno de los jugadores, uno de los fichajes de los que se ha hablado. El Monge y el Desmarque, el Desmarque ha rebotado también. El Desmarque no se escribe así. No, no, no pasa nada. Pero, de todos modos, yo creo que a ningún representante de jugadores le gusta que le quiten un jugador tan... Por supuesto, ya se va un jugador que es un jugador que ya ha estado casi internacional. Sí, es un jugador. Tiene cartel de proyección, o sea, tiene que cartel, tiene que cartel, o sea, tiene proyección. Y no sé, yo le comentaba a Javi, que bueno, agradecido a lo de Tainta con el Atlético, este cambio, que el Movistar de ciclismo ha vetado a un representante, que es por así decirlo como si fuese el Mino Rayola o el Jorge Méndez del tema este, y le ha dicho a los ciclistas que si quieren renovar con ellos, que dejen a ese representante, ¿no? Entonces, no sé si... Pues no, porque no creo que sea que el Atlético le haya dicho a Núñez, oye, si quieres renovar, deja de trabajar con este señor, porque vamos, es un representante que tiene mucho poder en el Atlético. Y es que en la noticia del desmarque salen los jugadores que tiene él, y vemos que son prácticamente todos los navarros... Oye, es Sancet, es Sancet, es Navarro también. Hay que recordar que tiene dos temporadas más. Es una historia tan rocambolesca, nosotros evidentemente siempre citamos al medio, fue el diario El Correo el que publicó el fin de semana... Que lo hacía en el doble y pedía el triple, algo así, ¿no? Pero, insisto, o sea, tan rocambolesca que el Atleti dice que no es verdad, el representante del jugador dice que no es verdad, y de repente hoy amanecemos con que ha cambiado de representante. Bueno, igual no es verdad. No, claro, lo ha puesto la web de la agencia. Lo ha puesto la web de la empresa, ¿no? Sí, una empresa valenciana, creo que he leído, ¿no? Que es la que le va a representar a partir de ahora, pero bueno, que al final estamos hablando de una historia que ha ocurrido hoy, pero lo que le interesa hoy en día es ganar el Valladolid, y esperemos que cualquier día nos diga la web del club que nos comuniquen una rueda de prensa para certificar la renovación de Unai Núñez por más años, con más cláusulas y otro excelente jugador que le cogemos para la causa, bien protegido y ese es el fin de todo, ¿eh? Bueno, ahí queda. Mi pregunta, Simón, ¿por qué cambia un jugador de representante así en Primera División y en plena negociación? Claro, porque Taintala está llevando una negociación hasta ahora. Es lo que estábamos hablando, ¿no? Si el atleti le ha ofrecido la renovación, ya en tema de las cifras no entramos, porque, bueno, al final lo saben ellos y poco más. Puede ser porque es eso mismo, porque no está contento con cómo se ha llevado. O sea, si él igual quería, porque eso yo entiendo que la negociación, el contacto directo entre Unai Núñez y la directiva, será para firmar y poco más. Eso lo llevan los representantes y tal. Entonces, puede ser que eso, que no le guste cómo haya procedido su agenda, en este caso, Félix Taintala, pues a la hora de renovar con el atleti, a la hora de pedir, de exigir más. Y no sé yo, a mí, ya digo, esto es impresión personal, no es información ni nada, pero a mí me da que este Taintala no tiene buena sintonía con la dirección deportiva actual. Y eso que ha traído también algún chaval para el juvenil y tal, me suena. O sea, a mí me da que... O por lo menos que no trasciende tanto... Podemos estar de acuerdo, ¿no?, con Félix Taintala, con todo lo que sea. Pero también es verdad que tiene a lo mejorcito, es decir... Sí, sí, es lo que digo que es... Tiene a Geray, tiene a Williams... Tiene a Nico Williams, tiene a Nico Serrano... O Ian Sancet... Y si no me olvido... A alguno más, creo que... O Sancet no sé. A todos los navarros, a todos los navarros... Y aún hay Núñez que ha... A Quieta también, ¿no? Quieta... Sí, sí. Y a O Ian Sancet, sí, Edu. Sí. Sí. Ahora me está siendo dudado. Sí, o sea, Sancet es navarro, creo que tiene a todos los navarros del atleta... Es que no sé si también tiene a San José... O sea, tiene a todos, más Unai Núñez y eso, que Unai Núñez... Por cierto, Unai Núñez tiene opciones de jugar titular el domingo, después del periplo de Íñigo Martínez con la selección, más cansado, tal y cual, no. Yo creo que es la... Si hay una oportunidad, yo creo que es esta. Después de jugar con la selección, Íñigo Martínez se le abre la puerta a Unai Núñez, porque no ha hecho ningún demérito para no jugar, sino que el mérito es de sus compañeros, los que están en el eje titular, que lo están haciendo francamente bien. Yo creo que si Unai Núñez se encuentra en un sitio en el atleti, o sea, en el once inicial, es en el lugar de Geray. Porque yo veo que Garitano, te lo he dado y peri en Twitter lo que ponía, es que no siempre juegan los mejores, que el fútbol es así, ¿no? Y sí que es verdad que Geray, o sea, sí, Unai, el perfil que tiene es el mismo que Geray, no es un central diestro, y yo creo que le gusta jugar eso, con un central diestro y otro central zurdo, y bueno, siempre que pueda, vamos. Yo sigo defendiendo que el domingo, lo he escrito en Twitter, o yo ayer no recuerdo, que el domingo quiere ver jugar titulares a Ganea, a Sancel y a la Razabal, pero que va a ser muy complicado. ¿Y a Ganea dónde? La Ganea de lateral izquierdo. ¿De lateral izquierdo? Sí, yo también le veo ahí. Yo le espero de extremo, yo le espero de extremo, y Garitano yo creo que también, ¿eh? Yo creo que las pruebas que ha podido hacer Garitano ayer, ¿me equivoco o no me equivoco? Las pruebas que hizo Garitano ayer es de extremo. Sí, si es que lo comentó la rueda de prensa del último partido, ya dijo, le veo bien en ataque, bueno, en el triangular, quiero decir, pero en defensa pues tiene carencias, lo dijo Garitano, o sea, que si eso lo dice Garitano, yo me imagino que le verá como extremo, y yo creo que es una opción muy real, ¿eh? Bueno, pues la Razabal por un lado, y por el otro lado Ganea. Yo encantado, encantado. Luego juega Williams y Raúl García, intocables, entonces le tocaría Munir Manqueta. Pues que le toque, a alguien le tiene que tocar. Juegan 11 y somos 29 o 28 de plantilla. Por cierto, hoy nos hemos saltado el guión, ¿qué te he puesto al principio de todo? Reconocimiento médico del Genuine. Sí, señor, han pasado reconocimiento médico para... Es que se lesiona, eso sí. No, para que esté todo correcto. Ahí les vemos, creo que es en el IMQ, efectivamente, pasando los chicos y chicas del equipo Genuine el reconocimiento, pasando las pruebas físicas, y yo creo que esto es de alabar. ¿Tú te imaginas, Edu, hace 10 años, o 15 o 20, que estos chicos y estas chicas pasen el reconocimiento médico representando un club de primera división y representándole fuera de Vizcaya en torneos estatales o internacionales? Yo es que es impensable. Me parece un avance, pero terrible. Es una gozada verles... Les hacen sentir esos jugadores profesionales del Atleti... Personas. Mira, a este chaval le conozco, a este de Baracaldo le conozco. Siente hacer cambios de Cesarre. Este chico es de Santur, chijolaría. Increíble. Bueno, pues ahí lo tienen, reconocimiento médico del Genuine con el IMQ. Ahí están todos los jugadores del Atleti pasando el reconocimiento médico y me imagino que como toros. Unos cracks. Unos cracks. Alguno igual puede entrar en el... Si se lesiona alguno, igual... Para el primer equipo. Bueno, pues, como están viendo las imágenes... Esto es de aplaudir. Lo que están haciendo con estos chavales y chavaras es increíble. Y es más, que los últimos años se hacían muchas cosas, pero se publicitaban poco. Ahora era por hacer un vídeo y colgarlo en un torneo que va afuera, un reconocimiento, una apuesta de árbol en Zama, un entrenamiento, hay mil detalles que nosotros no podemos cubrirlos porque damos lo que damos y tener un vídeo colgado en el YouTube o en el equipo, pues queda de cine, la verdad. Y reconocemos el trabajo, la labor del Atleti, de la fundación y el entusiasmo de estos chicos cuando llega el fin de semana y tienen que competir contra todos. Bueno, pues hemos hablado del reconocimiento médico del Genuine. Ahí tenían imágenes de lo que ha pasado en la jornada de hoy con el Genuine. Hemos hablado del cambio de representante de Unai Núñez, que después de toda la polémica del 1-8, bueno, pues ha decidido, oye, que a partir de ahora sea una empresa la que me gestione mis futuros, mis monumentos y mis contratos. ¿Y de qué hablamos ahora? Joder, si hay que pensar eso me parece muy retorcido. Voy a dar un dato del tema de Núñez. Pues con 30 millones, hay otros jugadores que pueden tapar el agujero mejor que con 30 millones. 30 millones, Simón, la cláusula más baja de toda la plantilla, Unai Núñez. La más baja, ¿en serio? La más baja de toda la plantilla. Hombre, cuando Renovó hace un par de años, pues no pensaban, todavía prácticamente había jugado cuatro ratos con Cid Ganda. Subió con Cid Ganda la vez que Córdoba, ¿no? ¿Quieres recordar? Sí, sí, sí. Con Córdoba. Sí, sí. Pero bueno. Por cierto, me he enterado de una cosa y otra. Lo puedo contar, ahora que son la asamblea del domingo. Me he enterado que el Inki está haciendo más guerra que un hijo tonto. Bueno, ¿sabías tú eso? ¿Qué? Anda el Inki todo dando vueltas para adelante, para atrás. Que debe haber algún chat, que es lógico, ahora, con nuevas tecnologías, si hay gente que quiere expresar sus ideas respecto a una asamblea, todas las... ¿Tú has alguna imagen del Inki todo para que la gente sepa quién es? No, no, no lo voy a desvelar. ¿Por qué? Porque no, ya lo haremos, no te preocupes. Bueno, quien tiene que conocerle bien son las juntas directivas, ¿no? ¿Qué han pasado? Las juntas directivas, sí, porque lleva 10 años intentando entrar en alguna plancha. 10 años o más. 10 años o más intentando y no le han dejado ni ponerse el traje para la foto. Ahí me han confirmado que el Inki te lleva, fíjate, tratando de entrar en cuatro directivas. A ver, pues la época del difunto Javier Uri andaba ya revoloteando por ahí. Fíjate, se han pasado años. Ha tratado de entrar en la historia de Lisegui. Sí. Ha tratado de entrar... La otra que iba a hacerse, que no salió. En la de... Como en Lisegui le dijeron que no hay... En la de Macua, ¿no? Pero no te pierdas. En la que perdió de Macua. En la de Lisegui no le dejaron y entonces se fue para el otro lado a rescatar votos para la casa. En la de Macua se puso el traje y la corbata para la foto y dijeron que no podía. Que se fuese para casa, que no era el día. No. No le dijeron así, pero dijeron, creo que estás adelantado. Sí, le dijeron. Pasó el reconocimiento médico también. Sí, eso, no, ni eso. Yo le vi el traje con la corbata en el rapazo campuzano. Es que es de risa. ¿Dónde va este? Y está dando mucha cara porque debe haber un chat de compromisos. Es que es lógico que las nuevas tecnologías permiten debatir en directo, en casa con tu móvil, te juntas 80, 100 o 27. No, no, tiene la espina clavada. Soy yo directivo antes que el ínclito. Te ha jugado una comida aquí para los cuatro por todo lo alto. A ver, sigue. Ha tratado de estar con el Lisegui. Con Macua. Con el Coreca, supongo también. Con todos. Porque encima va, cuando le echan a la va al otro, al de enfrente. No se corta. Es tremendo, ¿eh? No, que hay que tener afición. Al final, una conversación de comedidas internas. Yo no puedo desvelar quién es el ínclito porque se nos acaba toda la historia. ¿Vosotros sabéis quién es el ínclito? Está muy desmejorado. Podemos deducir por los años, ¿no? No sé si va a llegar en condiciones de volver a ser, a volver a presentarse en alguna plancha. En la próxima selección se le ve muy desmejorado. A por motivos de edad, ¿no? Si se ha presentado en cuatro. No, 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 no. No es mayor, o sea, está muy desmejorado. Tú sabes qué disgustos que vayas con el traje. ¿Cómo? No, pero es que es imposible con este tío. Yo creo que ese, y aparte que no, yo creo que he sido sótido para estas historias, porque no es sótido tampoco de hace mil años, ¿eh? Estoy buscando, a ver, porque yo tengo que estar por aquí. Que seguro que no está. Pon, pon, el hombre que quiso gobernar, ahí te sale. Y me das imágenes y te sale el ínclito. Pero es que es de risa. No, y es que lo bueno no es eso. Es que es muy tocapelotas, porque me dicen, he leído algún trocito, pero tampoco voy a andar hurgando, un amigo me puede decir, un amigo compromisario, mira, lo que dice. Que dice que es el que más escribe en ese grupo de compromisarios y que dice que hay que ir abajo a la asamblea. Hay que votar a todos que no, que no y que no. Yo creo que es chico. Este es el ínclito. Está desmejorado, ¿no? A ver, a ver, Edu. A ver, sí a mí. Esto es como lo de la caja de la resistencia. No se puede decir qué hay dentro. Bueno, pues, lo que está haciendo es, a mal hacer lo que está haciendo, sus ideas, pero a mal hacer lo que está haciendo es, tira, 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 todo abajo, que no, que no, que no. Increíble. Esto me viene muy bien. ¿Lo vamos a decir quién es o no algún día? No, bueno, algún día sí. Igual es lunes. Mira, el domingo. El domingo podemos grabar. No, el lunes, el lunes. No, pero se puede poner una cámara ahí dirigida. Que no, porque suele ir medio disfrazado. Que no, que no, que no. Es mejor sacar una imagen. Mira, este es el ínclito. Escucha, has tocado el tema de la asamblea, que yo creo que es muy importante para todos los socios. Asamblea que, por cierto, esta televisión va a ofrecer en directo a partir de las 10 de la mañana del próximo domingo. Bien, compromisarios. Hay compromisarios a los que respeto, admiro, es decir, mucho, pero respeto, y valoro su esfuerzo, su trabajo y su compromiso por el club. Y hay muchos, hay mucho compromisario de a pie. ¿A qué llamo compromisario de a pie? A socios del atleti que se molestan en coger 10 firmas, que se molestan en ir a llevar y gane, y que se molestan en ser compromisarios. Pero que esa molestia se traduce en su presencia física el día de la asamblea. Y a mí ese perfil de compromisario me gusta. Aquel compromisario que se esfuerza por ser compromisario sin trabajar en equipo, sino haciéndolo individualmente, y estando presente físicamente en la asamblea, me gusta. Ese es el perfil de compromisario que debe de haber en el atleti. Y no el compromisario como el ínclito, que lo único que persigue es protagonismo, que le conozcan, chantajear con votos en elecciones, que es lo que hace, este señor chantajea con votos, Con el suyo y el de su vecino, porque tiene dos. A donde el candidato de turno, y le dice, si tú me metes en la junta directiva, fíjense cómo funciona algún personaje que todavía hay en el atleti. Si usted quiere que vaya a la junta directiva, le voy a dar no sé cuántos votos y no sé cuántos avales. ¿Pero a dónde va este? Pero este señor, ¿qué pasa? ¿Qué es más que yo en el atleti? Por lo menos seremos iguales. Chantajeando. Hay socios compromisarios, con nombres y apellidos, y uno es el ínclito, que chantajean. Pero es que luego, a la hora de la verdad, no tienen a nadie a sus espaldas. Venden humo. Van al candidato de turno, y le dicen, no, es que yo tengo cientos de socios, voy a conseguirte votos, conmigo ganas las elecciones, pero ponme en la junta directiva. Y eso no tiene su voto, ¿eh? Ponme en la junta directiva. Ponme en la junta directiva. Quiero estar en la junta directiva. Este es el ínclito. Habla así, parecido, ¿no? Quiero estar en la junta directiva. Que no, hombre, que no. No le descubras, Eduardo. Que no, que esto no es así. Que esto es mucho más serio. Que hay muchos compromisarios que se esfuerzan por ser compromisarios y que cuando llegan al Palacio de Escalduna se lo toman en serio. Y ese es el perfil de la gente que queremos que controle el club. Porque son, en definitiva, los que controlan los destinos del club. Lo de los socios es una milonga. Son los compromisarios. Pero los hay muy buenos. Y me atrevo a decir que el próximo domingo no hay ninguna idea de ir contra nadie. Y que el Isegui va a sacar tranquilamente las votaciones. No va a haber ningún problema. Pero claro, si tenemos a tontos del culo como este señor enredando a las espaldas del club, pues a lo mejor a alguien contagian. Pero que ya está bien. O sea, en condiciones normales la asamblea de compromisarios el domingo tiene que ser una asamblea tranquila. Si acaban de aterrizar. Si es que acaban de llegar. Si todavía no han hecho nada. Que no se puede juzgar a esta junta directiva. Y repito, habrán hecho, porque lo dije ayer, habrán hecho cosas bien y también cosas mal. Pero es que acaban de llegar. Por eso digo que figuras como el ínclito en esa sala de Leos Calduna sobran. Hay compromisarios decentes. La mayoría. La gran mayoría que llegará al palacio, que escuchará, que votará y que dirá lo mismo que diría yo en la primera vez que te vas a encontrar con una asamblea de un nuevo presidente. ¿Cómo le vas a decir a este expresidente que no si todavía acaba de aterrizar? Pues no, ya están dándole vueltas. Encima que está escribiendo. Que si como se ha dicho la alemana, que estamos locos, que la filosofía... Hay que votar, pero a todo dice, en el grupo. Anda, vayas, ínclito, vete a tu casa. Le sacamos el lunes aquí por la noche, después del partido. Va. Una misma gente le ponemos. Le descubrimos toda la parafernalia. Bueno, pues... ¿Qué parece esto de los compromisarios? A ver. Va a ir tranquilo. Yo os anuncio que la asamblea va a ir muy tranquila porque la asamblea... Tranquila, normal, por decirlo de alguna manera. Porque la asamblea, como todo en la vida, nada tiene que ver con lo que pasa en los calduras con lo que pasa en Twitter. Por supuesto. Porque en Lamus hay uno. Uno. No es normal. Compromisarios hay más de mil. Lamus hay uno. Y si les pagaos un viejasco de todos los otros, o sea, Lamus, ya le inclito y se van los dos a Brasil y a la SEA y les cogen los tiburones. Que digo que eso, que todos los que hemos estado en alguna junta de accionistas, en este caso, en la teletira de los compromisarios y tal, sabemos que siempre hay alguno un poquito iluminado que... Yo tengo un amigo del Racing que siempre dice que las juntas... Te voy a contar porque esto si no la gente se pierde. Cuéntalo. Me acaba de mandar una persona que además considero que es una persona súper preparada para ejercer la labor de compromisario. No voy a decir su nombre. Me dice, es cierto, en dicho grupo es el que más caña mete a la gente. ¿Pero qué estoy diciendo yo? ¿Y tú por qué sabías todo esto? Me han contado esta tarde que está metiendo caña, mete unas párrafas, porque es muy pesado, como no tiene amigos... Esto me lo dice este socio compromisario, que es una persona que además lleva muchos años... Ataca, ataca... Es que en dicho grupo está dando, es el que más caña da la junta. Y está, escribe el que más, ataca el que más y dando caña. Todo Simón por el resentimiento de que cuando fue sacarse la foto le dijeron habla, vete a casa, hijo. No, es que al final si se mueve... pero cuéntale a Simón por qué me le han mandado a una casa. Venga, venga. No, porque si se mueve por amigos y tal, a mí me parece que no sé qué. Más que ser un socio del atleti, pues parece que es socio del mismo, que eso, que ese amigo mío del Racing siempre dice que las juntas de accionistas, juntas de compromisarios, como queramos llamar, son la acción social que tiene el club para darle un poco de voz a estos iluminados y que se sientan un poco escuchados por un día al año. Pero es que hay cuatro de esos. Claro, por eso digo, pero esos cuatro están felices. Cuatro cogen mucho ruido. ¿Sabes qué me extraña? Que el inquieto no se ha apuntado para formar parte de la comisión de las reformas de estatutos. No, no está entre los once, pero bueno. Sí, pero no es... No es ridiculizar, el ridículo lo hace el solo. Nosotros no contamos lo que hace. Bastante respeto tenemos que no decimos de quién se trata. Porque el día que saquemos la imagen, alguno va a pasar vergüenza. Alguno quita la tele. De verdad. O sea, es que bastante, es que el atleti no necesita este tipo de personajes. O sea, yo para mi atleti, para mi asamblea de compromisarios, no quiero tener a un socio que lo único que persigue es protagonismo. Que lo único que persigue es que le den un puesto ya en la junta directiva. Esto es lo único que pretende ese señor. Entonces, ¿qué busca? Evidentemente, sus intereses, porque de pequeño soñó con ser directivo. No lo va a conseguir. Sería la quinta vez que lo intenta. Solo. Y la que les queda. ¿Le queda? Bueno, no sé si tanto. Yo para mi atleti, coño, prefiero a este compromisario a quien conozco que es un tío normal, un tío que va a la asamblea, que escucha, que reflexiona, que cede cuando hay una negociación. Prefiero este tipo de compromisarios que los hay muchos. A un tío que está todo el día enredando y enredando y está resentido porque no lo han metido en la junta. Pues menos mal que las elecciones son cuatro años. Como quieras ser peregonero a una fiesta de Bilbao no vuelve locos. Que hay todos los años, fiesta. Menos mal que las elecciones son cada cuatro años. Que si no, lo tenemos que... Oye, el lunes lo vamos a decir quién es o no? Ya veremos. Castellanos. Ah, no es fijo. Si se porta bien, sí. La verdad que creo que a estos agitadores, a estos personajes... ¿Hay que desenmascararlos o no? Yo creo que no hay que darles bombo, sinceramente. Yo creo que quien le quiera leer... Yo creo que estaría contento que dijésemos el nombre. Sí, seguramente estaría contento. No, no sé. O igual, ¿no? A mí me dicen todo eso que hemos dicho de él y pone en mi cara y no creo que sería gustoso de verme y de hacer una planta ya como me lo han puesto verde y por qué me lo han puesto verde. Es que se oculta por algo eso. Eso está claro. Y yo no le daría más bombo, la verdad. Bueno, creo que... Hombre, mientras siga entre nosotros y quito que tenga los pies en el suelo y lo vuelva a intentar lo volvemos a decir. Pero algún día monta una plancha solo, ¿verdad? Bueno, si tiene el dinero... Si tiene el dinero con los aguasres y los millones muy bien. Seguro que sí tiene. De tela no andará mal, ¿no? Con carota... Iremos a votarle entonces, ¿no? Con carota... Pero bueno, le dejamos a esta... Es que un día... Supuestamente aquí queremos destruir al Atleti, ¿no? Aquí en este Milibus Sport queremos destruir al Atleti y pues si se presenta el inquieto le votamos, ¿no? Con lo que voy a contar seguramente... Seguramente habrá gente que diga joya si querés. Joder, entonces no... Salió, presentaron una plancha, no voy a decir el nombre del presidente, presentaron una plancha y sacaron su foto. Tardó un telediario que la junta directiva esa quitó la foto y le dijeron que no, que te vayas para casa otra vez. ¿Tú te acuerdas? Sí. En el hotel de Cilla. Sí, otra vez también en el guerrero de la Revilla también pasó en una... sacaron su foto y dijeron... La gente les dijo oye, ¿cómo me vais a meter a este fenómeno ahí? Si este es el único que quiere es este y tal. Venga, sin más. Hala, para casa. Tú de pequeño soñabas con... No me hubiera importado, ¿eh? No, porque Llorente no había nacido. Pero no me hubiera importado, ¿eh? Bueno. ¿A ti te hubiera importado ser representante de Llorente? No estaréis aquí. ¿A ti te gusta el fútbol? No estaréis aquí. A lo mejor de representante está bien. Eso también lo hablábamos antes. No estaría aquí con nosotros. Dinerito al 30 con los porcentajes. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Le dejamos el ínclito que el domingo es su gran día. Fíjate la matraca que no pegará entre viernes, sábado y domingo. Hoy, esta noche, hasta el día de la asamblea en el grupo de compromisarios, ese grupo de WhatsApp que han formado. Pero bueno, déjale. Si es feliz así. A ver si le vemos por ahí por la zona. ¿Qué? Os saludará si os ve. Igual te está saludando. Encima a ti también azul, ¿la vez, no? Edu. ¿Cuál? No te ha amenazado. No hizo una media amenaza una vez a ti. ¿Cuál? ¿Loyo? Vamos al hoyo, venga. ¿De loyo? No. ¿Ira el ínclito al hoyo? Igual también va. Si le ponen ahí, te ponen ahí jefe de alguna barraca desde que se montan ahí de pollos de caserío, va como un cuete. Joder que sí. Ya vamos. Deja, déjale ya el ínclito que no va a pegar ojo en dos días y tiene que ir fresco a la asamblea. La ficha, ¿sabes? Vamos hasta el hoyo que tenemos feria este fin de semana. Está llorando el humo. Casi, casi. Es que me hace gracia, Peri. Me dice, me dice Iker y soy del pueblo, dice, ¿qué Ramones sois? dice Iker. Joder, esto es duro. Iker Martí me dice. Bueno, ¿dónde vamos, Peri? Pues vamos al hoyo. Yo estoy bien, ¿eh? Una tira. Ah, al hoyo, claro. Claro, claro. No, que tenemos la feria, se me ha enfadado el alcate, tenemos la feria agrícola y la feria gastronómica y artesana del hoyo y es este domingo, este domingo, el hoyo, todo esto que estáis viendo, además creo que va a salir buen día, ¿eh? El sábado probablemente llueva, pero el domingo tiene buena pinta el día. O sea que el domingo a las 10 de la mañana ya está, primerísimo a la hora de la tarde, tenéis un montón de cosas. ¿Habéis probado el pollo de caserío? Creo que sí. Es extraordinario. ¿Eh, Peri? Tú que eres muy de caserío. El pollo amarillo, el pollo amarillo de caserío. Está engordado con borona, sobre todo, y con... Y luego tienes el chacolí, degustación, luego tienes esa exhibición de deporte rural, fanfarias, música, romería, ya te digo que es el 20 de octubre, es decir, este domingo, vas a poder disfrutarte por todo lo alto en Loyu, en la Feria Agrícola, Gastronómica y Artesana de Loyu. Hay que darle un 10 al pueblo de Loyu, de todas las organizaciones que en el ayuntamiento, todo lo que se hace cultural, deportivo, increíble. Que no lo has visto reírse así en la vida, a Simón, ¿no? Le ha hecho gracia, sí. Ese toque de fin. Ahora has imaginado, hombre, con las pichas así, o en la taquilla. Soy un tío, en serio. ¿Eh? Ahora has imaginado en la taquilla, con las pichas así. Bueno, vamos a escuchar... Vamos a escuchar, hablando del Valladolid, un par de protagonistas. Han hablado esta semana Óscar Plano, el delantero del Valladolid, y Michel Herrero, centrocampista, hablan ambos del partido del domingo en la catedral. Clínica Bilbao, más de 25 años contigo. Más de 60.000 clientes ya confían en nosotros. Clínica Bilbao, de total confianza. Sí, bueno, siempre hay que recordar lo que hicimos, que es posible puntuar en esos campos. Sabemos que es un partido muy complicado, allí la gente aprieta mucho. Bilbao, pues, sabemos que tenemos dos jugadores. Pero bueno, yo creo que si planteamos con los partidos que estamos haciendo fuera de casa, creo que vamos a sacar algo positivo. Yo creo que en este tramo que llevamos, yo creo que el equipo ha demostrado que tiene confianza, que tiene ese pozo que a lo mejor nos faltaba el año pasado, de terminar los partidos cuando tenía que acabarse, tener esa paciencia, de a lo mejor de cerrar el partido y yo creo que estamos en un buen momento y hay que aprovecharlo. Bueno, no pensamos en lo que han hecho porque al final hay que vivir el partido. Sabemos que allí va a ser un partido muy complicado, al final, pues, impone, su estadio impone, la gente allí aprieta mucho. Pero como te digo, yo creo que el equipo ha madurado, ¿no? Del año pasado este y yo creo que sabemos manejar los tramos del partido. Yo creo que el equipo si va a mentalizar como lo va a estar haciendo hasta ahora, yo creo que, como te he dicho antes, vamos a algo muy positivo. Pues que este año el equipo en los minutos finales sabe manejar los tiempos del partido, sabe que, bueno, hasta el minuto 90 no se acaba. Si era que el año pasado, pues, a veces pecamos, ¿no?, de ir a por el partido y a lo mejor hay momentos en el partido en el que tienes que frenarlo, yo creo que, pues, en ese tramo de partido que necesitamos, pues, ese pozo, yo creo que hemos madurado. Al final, bueno, se transmite en goles, en que cerramos dos partidos, en que hemos sacado puntos a partir del minuto 80 para arriba. Bueno, yo creo que ese es un punto que el año pasado nos ha faltado. Bueno, pues, bueno, el año pasado va a ser un partido muy duro, en su campo ellos, bueno, se hace muy fuerte, bueno, es que hicieron hacer un papel muy importante en ese campo, pero, bueno, nosotros tenemos que ir a hacer nuestro partido como estamos haciendo, como lo hagan últimamente, intentar tener la bola, la pelota en lo máximo posible, porque si no, sufrimos mucho y, bueno, y tener y estar alerta, bueno, yo creo que tienen gran potencial arriba, ahora que estamos bien, el riesgo de... muy rápido, yo creo que tenemos que estar atentos, tener concentración 100%, porque es un partido en el cual, si estamos concentrados, podemos hacer la meta. Bueno, aquí yo soy, aquel equipo, es un gran equipo, tienen tantísimos jugadores y, como he dicho, el partido de la ficción a ellos les va muy bien, entonces tenemos que saber cómo revestrar eso y, bueno, tenemos que tener el balón e intentar hacer nuestro jugo. Y, bueno, está claro que vamos a sufrir, lógicamente, en ese campo yo creo que sufren todos los equipos que van, no solo nosotros, bueno, pero firmo, ¿no? Sufrir como el año pasado y sacar un punto, yo creo que, bueno, sacar el punto algo ya sería muy bonito. Desde 1983, Medina Piel ha evolucionado. Cumplimos 36 años con nuevas secciones, nuevos servicios y nuevas tecnologías en nuestra tienda física y tienda online. Redescubre Medina Piel. Recuerda que abrimos también domingos y festivos. Zeynmark, centro homologado en ciclos formativos de grado superior, abre convocatoria o betus para cursos gratuitos dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados para posicionamiento en buscadores, diseño web, desarrollo de aplicaciones con tecnologías web, procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo, creación y gestión de microempresas y gestión contable, entre otros cursos. Zeynmark, estamos en la calle Iturribide 24, Bilbao y en zeynmark.com En Bilbao, bomba sin borsa, instalación, venta, reparación, alquiler y mantenimiento de equipos de bombeo para profesionales, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, equipos de bombeo, piscinas y accesorios. Bomba sin borsa, más de 40 años a su servicio. Bueno, pues después de escuchar a los protagonistas del Valladolid. ¿Hay miedo con el Valladolid, Simón? Tienes jugadores que me gustan mucho, pero como equipo yo no le veo que... que no sé, o sea, sí que es verdad que es un equipo muy ordenado y tal. Saben muy bien lo que hacen, es verdad, pero tampoco creo que sea un equipo que pueda plantar mucha carga en el atleti y sobre todo en casa. Me gusta mucho estar en el plano, por ejemplo. Sí que es cierto que el Valladolid, no el Villarreal, fuera de casa, debe ser un equipo bastante fiable. O sea, que espero que no tengan el día justo aquí. Sobre todo, mira, lo que tiene el Valladolid, que a mí es lo que más me gusta de ellos... No puede salir con el mismo chip que salió en Vigo. No, claro. Es que... Aquí no se lo van a consentir. Aunque tengas un equipo de segunda por delante que te ha tocado en Copa por lo que fuese, si sales como contra el Celta de Vigo, pues te ha tocado perder. El Valladolid es un equipo que achucha bastante, que deja jugar al fútbol, que va por ti, con lo cual quizás esa presión que hacemos arriba cuando comienzan los partidos le podemos sacar rendimiento, porque es un equipo que no se encierra, sino que es un equipo alegre, bien trabajado por Sergio, y que por ejemplo el otro día no fue peor que el Atlético de Madrid en su estadio. Incluso fallaron un penalti que podía haber sido desde la victoria. En el Bernabéu no empataron. Pero bueno, ha sido que podían... No llegaron a empatar, yo creo. No, en el Bernabéu hicieron un buen partido. Sí, pero yo creo que al final se acabó ganando el Madrid. Bueno, que digo que sobre todo lo que más miedo me da a mí del Valladolid que tiene algún jugador que puede... O sea, tiene muy buen golpeo desde fuera del área. Rubén Alcaraz, por ejemplo, eso me ocurre. Y eso en un partido así que esté un poquito cerrado y tal, tener un jugador que te desatasque el partido de esa jugada. El mejor es Oscar Plano. Sí, también es muy jugador. El mejor, yo para mí es el mejor. Tony Villa, también Waldo, que fue que nos marcó el gol. Tiene extremos y centro-compista bastante buenos. Si Oscar Plano, a ver si juega un al, también otro delantero. Le ganó 0-2 al Español. Eso es. El otro día. Bueno, con ella, sí. Y el otro día empató a hacer contra el Atlético de Madrid. No encaja mucho, no marca mucho, pero también encaja. Así que yo creo que... Y un 0-2 fuera de casa ya lo valoro, ¿eh? Asequible, nunca puedes decir que un equipo es asequible, pero lo que decimos siempre, si queremos estar en el paquete de arriba hay que ganar el Valladolid, si o si no, pues no te vas a merecer estar arriba. Y más después de haber fallado contra el Valencia y contra el Celta el otro día. Pero bueno. Venga, vamos a ver un partido de fútbol un poco lejano en el tiempo, pero en San Mamés y frente al Valladolid ahí estaba Urzaiz. Por 20 años. Que fue cuando se teñió el pelo, ¿no? Sí, fue después, el verano que llegamos a la Champions se teñó... Mira, ese es él, ese es él. Sí. Se teñó el pelo como de rubio, pero no estuvo mucho tiempo tampoco, Como estaba el campo de mal, tú. Sí, en esa época estuvo muy mal. Portero todavía si Manolo Echeverría. Está en la playa. Este año jugábamos la Champions y no estuvo muy bien. Pero tú has visto ¿Has visto la jugada? Este, igual, el bote. Sí, sí, este es el balón. Es el campo. El campo, no el balón, quiere decir. Ha cambiado la cosa mucho. Sí, sí. Ha cambiado todo. Los porteros están en la playa, fíjate, el remate de cabeza. El portero es César. Los sueldos se ha cambiado todo. El portero es César. Creo esto también en el Real Madrid, ¿no? Y en el Valencia. En el Valencia. En el Zaragoza. Bueno, pues ahí están imágenes de aquella época. Una temporada bastante decisionante. Hace unos meses nos habíamos puesto segundos en liga, habíamos conseguido llegar a la Champions y ahí quedó un poco la historia. Pensamos que iba a ser pues una jornada muy bonita y a partir de ahí pues lo que hicimos fue pues no no funcionar muy bien, la verdad. Una temporada que tampoco pasamos a puro ni mucho menos. Pero este chaval este central también estaba en el Real Madrid. Y ahí está la Mavisca por ahí también y Péternas toda aquella gente que tienen un buen equipo. Al final el Valladolid... En la década de los 90 estuvo arriba, ¿no? Era un equipo de estos que solía estar arriba y tal. Y Víctor también el que juega también en el Villarreal andará por ahí. Y... Este... Eusebio Sacristán se retiene del Barça o juega en el Valladolid. Es de allí, ¿no? Es de Valladolid, creo. Creo que se acaba retirando allí, sí. Bueno, pues vemos cómo la Tetiva intentaba y aquí vemos el remate de quienes con la escuela de quienes de Pachi Ferreira. ¿Pachi Ferreira? Sí, de escuela. Mírale. Está Pachi, Javi González... Te voy a decir que era Echeve, pero no, no... Para el número no era Echeve. No pensaba yo que fuese tan fino estilista a veces Pachi Ferreira. No, le digo... Eso ya remata a todos los torres, le pegó en el talón y la metió a la... No por suerte, ni mucho menos, sino que hizo un remate. Era la única forma de rematar y de meter ese gol. Este es Echeve. Javi González, ¿no? Pues todos los días era así con Luis Fernández, para mí no para mal. Guay, y Manuel Echeve un poco... Uf, no sé. Se la jugó mucho ahí, ¿no? No pasó nada. Por suerte. Se recuperaba más el balón y punta. Se habla de que Luis Fernández podía entrar en el gran grama del Valencia, ¿no? No como técnico, pero sí como... Él me dice que no, ¿eh? No. Está ahora como de periodista, ¿no? Está haciendo como una especie de programa en Francia. Pero que él me dice que no, que no va a acabar el Valencia, que en principio no haya acuerdo. Pero bueno. Segundo gol de Ismorzay. De nueve puro. De nueve... Luchace de... Pero con el 2-1 seguíamos hacia delante. Seguían ya las ocasiones. Aquí remata, creo que es Jorge Pérez, que es asistente ahora, ¿no? Técnico de Viva Atleti. Es uno de los técnicos con Joseba Echevarria, Jorge Pérez. Y bueno, vamos a ver unas imágenes antiguas, Edu. Las más antiguas que tenemos en esta casa igual. Pues vamos a verlas, ¿no? Venga, tira. Tira millas. Son imágenes de... El año 93, cuando se hacían los entrenamientos de presentaciones de FOMES. Mira cómo es que la tuve una principal. Estos que están por ahí igual tienen 40 años, ¿eh? Yo, jean que... Hace 26 de esto, que tengas trotecaptor de 15, mira, mira tú. Mira tú, la gente que se ve ahí que se cide un poco. Mira, Andoni la cabe. Ahí estaba... Ahí estaba. El 4 es Edu Estíbariz, está por ahí... No hemos salido Surrutia, Cupo, Ziganda, y chavales también de Ilo Atleti. Uno de los centrales de ahí parece Rafa Alcorta, De los que está con la camiseta con la segunda equipación, que... Con la pinta le parece Rafa Alcorta. Es Caranca, mira todos estos chavales. Este es Surrutia, el 15, el 9, el 9, el 9, me estoy quedando... No sé quién puede ser. Puede ser... Es que... No, no le veo, no le veo. Esa es Larrazábal, segurísimo. Digo que en la presentación de Xamemés Barría también hicieron uno, en el entrenamiento. El portero, el portero uno es Juanjo Valencia y otro es Quique Burgos, el que está en la portería, en esa portería, es Quique Burgos. Vemos a Héctor Caranca... Creo que los dos baracaldeses, ¿no? Juanjo Valencia por lo menos jugó en el baracaldés. Quique Burgos es baracaldés también, sí. Pues digo, los dos... Pues sí, pues Juano. ¿Eh? Juanjo Valencia... Juanjo Valencia... Juanjo Valencia... Juanjo Valencia... Este es Lambea, el actual entrenador, ¿no? De Leyoa, sí. De Leyoa. Ahí está Caranca con Ciganda, Ernesto Valverde, el Chopo... Y en esta época estaba entrando de porteros, ¿no? No, éramos así, ¿no? Estaba ahí... Tampoco antes había sido, había cogido el equipo, o había cogido el equipo, tenía Valverde. ¿Vale? Valverde. Y el gol de Tugama. El 5, vemos a la Embea, bueno, pues imágenes, para el recuerdo, son las armas, ante unidad Andrinúa con la Reintzar, recibidos Asuna, Javi Luque. Bueno, pues son imágenes bonitas, de veras, no me gustan, por lo menos, pues recordad, fíjate lo que pasó. Vemos el banquillo, veníamos a Javier Alonso, ahí también el compañero ya jubilado de la COPE, Javier Alonso, actual directivo del Sestado River, ahí está Javi, con el Niki de Rayas. Y el resto, Otto Tarnow, que era el traductor de alemán, de Genke, y luego también estuvo con Stepanovi, para traducir el alemán. Bueno, pues imágenes para el recuerdo, y bueno, en principio, buscaremos cosas para enseñar a la gente, esos chavales con 12, 15 años, que tengan ahora 40 y tantos o más, se habrá visto por ahí. Bueno, vamos a hacer una pausita y volvemos de inmediato con todos ustedes para seguir hablando del compromiso del domingo a las 6 y media, y no olviden que el domingo a las 10 madrugamos todos aquí en Tele Bilbao, y en vez de ver la misa, Javi, ves la asamblea de compromisarios en directo en casa, en el sofá, ya verás que bien, ¿no? También es homilía, ¿no? Es un poco homilía, un poco homilía, sí, un poquito. Venga, venimos de inmediato, no se vayan. En Binford y Menzana, damos la cara por tu bienestar. Centros Auditivos Audio Group, profesionales amables y cercanos que te realizarán un test de audición gratuito. Te ofrecen la solución auditiva que mejor se adapte a tus necesidades, siempre con calidad y al mejor precio del mercado, sin costes de financiación y con un segundo audífono de regalo. Ah, y recuerda, muy importante, puedes probar tus audífonos durante 30 días sin compromiso alguno. Además, tus audífonos pueden salirte completamente gratis. Porque no puedes ver todo lo bueno a la vez, Euskaltel te ofrece Te lo perdiste. Te guardamos durante 7 días los programas para que los veas, cuando tú quieras, con solo pulsar un botón. No te pierdas nada. Cambia tu forma de ver la tele con Euskaltel. En Pedro Salcedo llevamos muchos años vistiendo las casas de los Bilbaínos con todas las novedades en ropa de hogar. Pedro Salcedo es tendencia, buena calidad y diseños exclusivos. Amplia variedad de telas para cortinas y bandos sin olvidarnos de los estilos más modernos. Enrollables, estores, panel japonés, cortinas verticales... Déjate aconsejar por nuestros profesionales. Decora en Pedro Salcedo. Estamos en Tendería 23, casco viejo y pedrosalcedo.es. Busca seguridad en su baño. Evite riesgos y complicaciones llamando a los verdaderos especialistas. Diga adiós a sus problemas. Consúltenos sin compromiso llamando al 94-644-0304 o en duchaya.com. Ducha ya cambia su bañera por una magnífica ducha en una mañana y sin incómodas obras. Ducha ya. Expertos en hacerte la vida más fácil. Clínica Bilbao Más de 25 años contigo. Más de 60.000 clientes ya confían en nosotros. Clínica Bilbao de total confianza. Alquiler de vehículos. Dígame. Una grúa con plataforma aérea. ¿Y eso qué es? Para mañana es imposible. No alquilamos por horas. Weekend Rent, dígame. Sí, cómo no, tomo nota de todo. Sí, también lo tenemos en amarillo. Weekend Rent, pídenos lo imposible. Que la ciudad esté limpia es mérito de todos. Gracias por colaborar. Noticias Caracol. www.sualdi.com Cuéntanos tus necesidades. Somos Sualdi. Kia presenta el nuevo XC. Vaya, ¿tú también la querías? Nuevo Kia XC. Calidad con 7 años de garantía. Desde 1983, Medina Piel ha evolucionado. Cumplimos 36 años con nuevas secciones, nuevos servicios y nuevas tecnologías. En nuestra tienda física y tienda online. Redescubre Medina Piel. Recuerda que abrimos también domingos y festivos. Más información www.sualdi.com Más información www.sualdi.com Materiales de construcción Buenavista. Más información www.sualdi.com metros cuadrados con la mayor exposición de la zona en azulejos, mamparas cabinas de hidromasaje, columnas de ducha muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado, además tenemos parking propio y un completo autoservicio de fontanería, materiales de construcción Buenavista, en polígono el árbol, Santurchi, junto a la entrada de la autopista Zeynmark, centro homologado en ciclos formativos de grado superior abre convocatoria Obedus para cursos gratuitos dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, para posicionamiento en buscadores, diseño web, desarrollo de aplicaciones con tecnologías web procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo, creación y gestión de microempresas y gestión contable, entre otros cursos Zeynmark, estamos en la calle Turribide 24, Bilbao y en Zeynmark.com In and Out Peluqueros, el estilo a tu alcance In and Out Peluqueros, profesionalidad al servicio de tu bienestar Salvemos las sensaciones la ilusión, las ganas de callejear y las buenas costumbres Compra local Departamento de Turismo Comercio y Consumo del Gobierno Vasco Bueno, pues entramos en recta final el partido el domingo seis y media Simón, ¿qué? ¿Cómo lo ves? 2-0 2-0, así sin más 2-0 Y sin faltar el respeto al Valladolid que en ningún momento he intentado Dios me libre Bueno, tú Javi Castellanos Yo me conformo con el 1-0 volver a la senda de la victoria y encaminar un poquito esto que si nos hay un poco de las manos las dos últimas semanas Bueno, es que hay caso a los dos Perillas, a ti te puedo esperar mañana, viernes, sí, ocho y media ¿Tienes tiempo? Mañana es viernes y el domingo estamos juntos todo el día no nos aburriremos Perfecto Pues nada A ustedes hasta mañana que estaremos a partir de las ocho y media y ahora nos vamos al plató de la capital a indagar a ver qué box que tenéis para hoy ¿Qué tal estás? Bien Bueno, pues aquí también preparados para muchísimas cosas ¿Tú te acuerdas? Seguramente que te acuerdas de aquel caso tan mediático que fue el de la manada en Pamplona ¿Te acuerdas, verdad? Hace tres años en San Fermín Bueno, pues en aquel momento poco imaginábamos que eso tendría una versión teatral Sí, Jauría se llama la función y vienen hoy al programa en directo Se acaba de estelar la función en el Arriaga hoy mismo y vienen al programa en directo dos de sus protagonistas además muy conocidos Martín Rivas a quien recordarás por ejemplo por el internado y María Herbás premio más reciente y una mujer muy premiada Ambos muy conocidos vienen de una función muy complicada y de un tema imagínate como fue el de la manada van a contárnoslo y estarán en directo y además viene a vernos alguien a quien queremos mucho ¿Te acuerdas de John Allende? John Allende ya sabes Operación Triunfo Los Super Singles Enamorados Bueno, pues viene a Bilbao a cantar y estar aquí en directo también con nosotros entre otras cosas porque tenemos mucho más que contarte No te lo pierdas porque después del informativo a las 10 en punto aquí estaremos como cada noche en la capital mientras que todo esto ocurre en trato de lo que pasa aquí con Irene Díaz Venimos ahora Centros Auditivos Audio Group profesionales amables y cercanos que te realizarán un test de audición gratuito te ofrecen la solución auditiva que mejor se adapte a tus necesidades siempre con calidad y al mejor precio del mercado sin costes de financiación y con un segundo audífono de regalo Ah, y recuerda muy importante puedes probar tus audífonos durante 30 días sin compromiso alguno además tus audífonos pueden salirte completamente gratis desde 1983 Medinapiel ha evolucionado cumplimos 36 años con nuevas secciones nuevos servicios y nuevas tecnologías en nuestra tienda física y tienda online redescubre Medinapiel recuerda que abrimos también domingos y festivos El Ayuntamiento de Basauri te invita a participar en los San Faustos unas fiestas con actividades para todos los públicos y edades conciertos actividades para chiquis espectáculos de calle degustaciones gastronómicas verbenas romerías ven a Basauri y disfruta de sus fiestas del 11 al 20 de octubre tu destino es Basauri Surel Muga Basauri En Pedro Salcedo llevamos muchos años vistiendo las casas de los Bilbaínos con todas las novedades en ropa de hogar Pedro Salcedo es tendencia buena calidad y diseños exclusivos amplia variedad de telas para cortinas y bandos sin olvidarnos de los estilos más modernos enrollables estores panel japonés cortinas verticales déjate aconsejar por nuestros profesionales decora en Pedro Salcedo estamos en Tendería 23 casco viejo y pedrosalcedo.es Restaurante Ganene llega la Navidad comidas de empresa cenas con amigos encuentros familiares en el Ganene tenemos menús a medida parking gratuito posibilidad de discoteca para grupos elige el Ganene calidad al mejor precio y las mejores chuletas de Vizcaya el restaurante Ganene me pusiste la luna en las manos te gané sin temblar de un asalto nos rompimos el alma en pedazos me reclaman los daños si no estás aquí me niego a borrar los mensajes prender fuego a la casa no sirve el amor cambia nunca se extingue cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir me 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 me